Cuidado, una vuelta, mundial a una vuelta, una vuelta Una vuelta, se va el coche de seguridad, Toto Wolfa coge ya los cascos Esos cascos corren peligro, porque tiene neumático blando Max Verstappen Luis Hamilton, unos neumáticos viejos y nubes Para la velocidad, Luis Hamilton que manda Todos atentos, mundial a una vuelta Todos atentos a como se va a relanzar esto Falta mucho todavía para la recta principal Se vuelve a poner en marcha esto cuando crucen la línea de meta Cuando Hamilton cruce la línea de meta, no antes Empieza a tirar Luis Hamilton Verstappen está detrás, el mundial en una vuelta Madre mía lo que vamos a ver Madre mía lo que vamos a ver, hagan sus apuestas Empieza ahora la carrera, cruza la línea de meta Luis Hamilton Y nos quedan menos de 6 kilómetros para el final Se decide todo aquí, llegan a la primera curva Viene Ricciardo también, atención a Max Verstappen De momento siguiendo, le va a esperar el momento de la curva 5 No habrá DRS, no habrá DRS después del coche de seguridad Vamos a ver, frenada de la 5 Va como una exhalación Luis Hamilton Aguanta el tipo el tío Ahí está, se queda sin energía, se mete en el interior Max Verstappen Se pueden tocar, levanta, hay grito en la grada Max Verstappen es campeón del mundo ahora mismo Le ha pasado, le ha pasado a la primera Vamos a ver si le queda algo a Luis Hamilton Vamos a ver si le queda algo Se va a un lado y a otro Max Verstappen Se va a un lado y a otro Verstappen se acerca, se acerca la victoria Hamilton se acerca a él Se va a ir por el exterior Vamos a ver si se lo cocina a fuego lento Se ha pasado un poco ahí Verstappen No tiene ruedas para luchar Ha salido lento Verstappen, yo creo que está asegurando No quiere cometer errores Mientras Mercedes siga gritando Pero yo sigo narrando Ahí está Luis Hamilton Que vuelve, le coge, le coge, le coge, le coge Le va a pasar por el exterior Tiene el interior No le va a dejar Max Verstappen Max Verstappen no le deja La grada es un rumor Se marcha Max Verstappen Lo tiene en el bolsillo Lo tiene en el bolsillo Le quedan algunos pocos metros Pero creo que ya son pocos surrealistas Pero sabía lo que estaba haciendo Sabía lo que tenía entre manos Pónganse de pie señores Porque con 24 años y 73 días Todo ha dado la vuelta Oh my god Max Oh my god Max Max Oh my god Max